¿Qué placer darles la bienvenida a La Cascarita? Pero hoy tenemos que empezar con una noticia muy, muy triste, ¿no? Porque un buen amigo, un colega, un compañero, André Marín, murió el día, este día que estamos grabando. Tuve la oportunidad, Rodo, de conocerlo en un par de ocasiones cuando trabajó para Fox Sports México, estuvimos en una Champions. La verdad que es una pena que a los 52 años alguien se nos adelante de esta manera, ¿no? Una enfermedad larga, la peleó hasta la muerte, peleó, peleó, pero al final cae vencido y una oración y lo mejor para su familia. ¿Cómo estás, señor Landeros? Sí, la verdad sacudido, mi querido John, por esta triste noticia. Un gran abrazo para la familia de André, para sus hijos, su esposa. Caray, un referente al periodismo, sin lugar a dudas, con su estilo. Marcó la pauta en, pues prácticamente semana tras semana, ¿no? Con su programa de La Última Palabra, ahora que era parte de la familia de TUDN. Pues obviamente para todos los colegas, para los amigos, un sincero abrazo. Y como bien dices, ¿no? Más allá de lo que él, lo veíamos en la pantalla, él seguía aferrándose a la vida, aferrándose a la vida y pues con la pena de que, pues, tocará recordarlo a través de su trabajo, de sus memorias y todos los hogares que tocó con su controversia, con su análisis, con su periodismo, porque hacía periodismo. Y pues nada, simplemente un abrazo muy sincero a sus familiares. Pero, bueno, el show sigue, el show sigue y nosotros seguimos. Y rápidamente, señor Landeros, vamos a lo más importante de lo menos importante, me dice usted siempre, ¿no? Y en este caso creo que aplica. ¿Qué fue lo mejor de la fecha? Dígalo. Toluca, señor Laguna. ¿De qué me habla Toluca? Ya sabía que me iba a decir que el Toluca. Pues sí, ¿qué quiere que le diga Toluca? Enfrentó a unos poderosísimos xoloscuincles y les pintó la cara. La verdad que una exhibición sensacional del Toluca. Los veo fortalecidos. Los veo como un claro contendiente y candidato para llegar por lo menos a la final. Por lo menos a la final. América. ¿Pero usted su América? América, América. Porque América demuestra una vez más. Pensé que le gustaba mejor el fútbol, señor Laguna. No, no, no. Me demuestra una vez más que gana los partidos que tiene que ganar. Chivas estuvo por ahí, que la hormiga, que aquel, que allá. América ganó. Sí. Y lo peor. Vaya usted primero. Chivas. Decían que la América estaba en un momento crítico, ¿no? Y que Chivas estaba en un momento sublime. Le ganaba puros equipos de la Liga de los viernes y me va a sacar el partido contra Tigres. Ya lo conozco. Está bien, compitió contra Tigres. Pero de todas maneras, este equipo que es el grande de México, el más popular y demás. Algo que he visto muy común en este Chivas son los apodos. El nene, el piojo, la hormiga. Así. Y no es cuestión de gago, porque generaron ocasiones. Desde el primer minuto de la llegada de Amoso. Esa que se le va a la hormiga. O sea, chance estuvo, pero no está fino. Entonces, pues es calidad. Y Chivas lo pudo con la peor América de los últimos años. Me voy con los de la Liga del Viernes. Porque León ya lo vamos a pasar a la Liga del Viernes. Que tenía Cruz Azul, acaba perdiendo. Se va un técnico y llega otro. Y siguen trayendo más extranjeros para resolver. Pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Porque cargarle la mano a Querétaro, pues ya, ¿no? Juárez ganó. Órale, veamos bien, ya tranquilos. Pero León, la verdad que León no hace mucho campeón. No hace mucho contendiente, mucho. Pero bueno. ¿Cuántos balones le va a poner usted a la fecha? Tres balones. Tres baloncitos. ¿Tres? Tres. Tres de cinco, ¿no? Bueno, Toluca lo tiene, usted entusiasmado. Tres de cinco, ¿no? Me gustó mucho Necaxa porque obviamente no iba a mencionar a sus Pumas, señor Laguna. Muy bien Necaxa. Muy bien Toluca. Muy bien Cruz Azul. Yo le voy a dar dos nada más. Dos nada más. Muy bien, muy bien. Dos nada más ahí. Cruz Azul se mantiene en el liderato con 19 puntos. Toluca. Segundo con 17. Le sigue Tigres, también con 17. Monterrey cuarto con 16. Atlas. Beñó. 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 Con 14. Los Xolos están en la sexta posición con 14 unidades. Chivas es séptimo con 11. San Luis y Puebla también tienen 11. Y el top ten lo cierra Necaxa con 10. Dele a la roneta. A ver, vamos a darle. América. ¿Surgirá tras el clásico? Desde luego que sí. Necesitaban un resultado y qué mejor que fueran un clásico. Al final, lo logró. Lo logró. Sí, sí, hay que ganar, hay que ganar. Le sufrió, le sufrió, hay que saber sufrir. Pero es un equipo que encuentra la manera de ganar. Así son los equipos grandes. Y de aquí al final de la temporada regular, tiene mucho tiempo. Va a recuperar jugadores. Ya tiene Aguirre. Le falta Chabairo en buena manera. Le falta Sendejas. O sea, Diego Valdés lo van a recuperar seguramente días antes de la liguilla. O sea, al final van a tener piezas. Y en defensa, pues bueno, Lichnovski es el único con el que no van a contar. Pero sí regresará el caso de Sebastián Cáceres. Por lo menos en unas tres semanitas. Entonces, América creo que no va a tener problemas. Este es el resurgir. Y ojo, porque si América va a estar bien, es candidato para el tricampeonato. Le va a decir a mi productora Carlita que, por favor, yo les dije, esperemos a la fecha 10, pero nadie me hace caso. Nadie me hace caso a mí. Ay, póngala, por favor. Yo no hago caso. Le dije el América, pero nadie me hace caso. Pero bueno. ¿Qué equipo ha decepcionado más? A mí, a mí en lo particular me ha decepcionado Pumas. La verdad que no esperaba mucho, pero no esperaba tampoco. Tampoco, valga la redundancia, ¿no? O sea, la verdad que sí. Lo de Necaxa ya lo veremos con el señor Fentanes, que viene bien desde el torneo pasado. Era una visita peligrosa. Tú, de hecho, creo que escogiste a Necaxa en la Quiniela para ganar y lo ganan tranquilos. Pero sí me ha decepcionado Pumas, Rodo. La verdad que es un, a lo mejor es un plantel vasto, pero el plantel que inicia no es tan malo como para tener estos resultados, ¿no? Sí, al final yo también me voy con Pumas. Pumas, 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 Pumas. Más gitano. En CU es uno. Y fuera es CU. Sí, sí, sí. Y ahorita hasta en CU, ¿eh? Porque Tigres les dio un toque ahí también, ¿eh? La verdad, pero bueno. Se ha definido bien en este torneo. Seguimos empatados. ¿Estamos en 12? Sí, estuve viendo la cascarita, la estuve viendo y vi que, ay, yo le pegué a este, yo le pegué a este. Con 12 puntos cada uno. Así que vamos, vamos. San Luis Cruz Azul. No, yo Cruz Azul hasta la muerte. Cruz Azul. Pachuca, Toluca. Toluca. Yo voy a ir en un empate ahí. América. Uh, Beñá. Beñá, visita a la América. América yo. Seguro no se llena. Empate. Tigres. Va, Querétaro. Sí, sí, sí. Pues sí, Tigres. Pumas. Contra Puebla. Pumas, Puebla. Empate. No dijo nada usted, señor Laguna. Ah, yo no dije. No, Pumas. Dije Pumas. O sea, ¿a quién me pregunta de Pumas? Chivas. Chivas contra León. Eh, se le recupera. Chivas. Empate. Muy bien. Mazatlán, Necaxa. Necaxa. Necaxa también. Muy Necaxa. Monterrey, Juárez. No, pues rayados, rayados. Sí, pues sí, 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 sí. Bueno, llegamos al final de la cascarita. No olviden, eh. Suscríbanse, es gratis. Es gratis. Tenemos ese poner el botoncito ahí. Eh, y, señor Landeros. Sí, está disponible en podcast. Los esperamos esta semana porque tenemos jornada doble. Vamos a recapitular la fecha ocho y lo que se vendrá para la nueve. Señor Laguna, un placer. Bendiciones para la familia del señor André Martí. Amén. Bendiciones para la familia del señor André Martí. 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 Gracias.